China entonces apoya la resolución amistosa entre Venezuela y Guyana, por ahí se ha hablado mucho de China, se ha hablado mucho de Cuba, señoras y señores, esos son fake news, la verdad es esta, China apoya resolución amistosa entre Venezuela y Guyana, aquí lo único que quieren que nos matemos a tiros son los gringos y los ingleses, gente seria como la gente de la Cancillería China apoyó, abro comillas, la resolución amistosa de problemas de demarcación de fronteras a través de negociaciones entre Venezuela y Guyana, esto lo dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbing, y subrayó que ambas partes son buenos amigos de China y reiteró el respeto de Beijing por la soberanía y la integridad territorial de todos los países. En opinión de la Cancillería, la solución amistosa y negociada es beneficiosa para los pueblos de ambas naciones y contribuye a la estabilidad, cooperación y desarrollo en América Latina y el Caribe. Para responder a todos los rumores, esta es la respuesta oficial, oficial China.